Le va a pegar Cándido, es el córrer y se acaba el primer tiempo, va a tomar carrera Cándido, va a venir al centro, ataca Nacional a buscar el gol del partido, allá va el centro largo, va devolviendo a media zona, hasta el Rodríguez, gol, gol, el culo, gol, el colo, gol, el colo 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 gol, Ramez, un gol analgésico, Un gol que cambia el estado de ánimo del parque, que cambia la charla de Álvaro Gutiérrez, fue nacional a revolor, vino el centro contra Larga, la tiró con el alma Jonathan Rodríguez y la pelota, créame, lo encontró al colo que se zambulló en una paloma y la metió abajo contra el vertical zurdo en la fría noche de la banca para abrir la cuenta, para cambiar la charla de Vestuarga. Para cambiar el estado de ánimo en el templo tricolor, el colo, el colo, el colo, a ver, Nacional 1, Deportivo 0. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, con gran oportunismo el colo que había estado mal en las definiciones anteriores, cuando va la pelota hacia el arco, se tira una media paloma para tocar de cabeza, cambiar la dirección a la pelota y marcar un gol que es injustificado en el resultado por el trámite del partido, pero que bien que lo aplaude Nacional y que lo disfruta, especialmente cuando ya había pasado el tiempo que el juez había extendido. Se juntaron dos hombres de una intrascendente propuesta en lo que fueron los primeros 45 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque a mí no me había gustado el primer tiempo de Jonathan Rodríguez y porque el colo creo que tampoco había hecho las cosas de buena manera. Sin embargo, hicieron lo más importante, el gol que le da la diferencia en el partido, ese gol que parecía tan lejano y que parecía poco ambicioso por parte de Nacional, una volea tremenda de Jonathan Rodríguez y ahí estuvo, sí, la posibilidad para el hombre que termina definiendo justamente para el colo. ¡Oh, qué bien que se tiró, eh! ¡Con el hopo! La terminó metiendo el colo, esos centímetros de efecto que le faltaba al balón se lo dieron algunos pelos locos colorados de Ramírez en la hora para poner la diferencia en el partido. La frente. Que prolongó sacaron el centro, la fue a buscar el colo, el prebote en el palo y Martínez la terminó tocando adentro del arco, en el arco de la banda del parque para poner el segundo de Nacionales en la fría noche de la banqueada para sacar una ventaja impresionante para empezar a cerrar la puerta. ¡Apareció Martínez! ¡Nacional 2! ¡Deportivo 0! ¡Martínez está ganando el tricolor! ¡Fútbol, la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo! Bueno, y esto que es un poco producto del acierto de Pereiro, lo primero, lo único que hace bien Pereiro hasta ahora en el partido, coloca un buen centro, el cabezazo de Martínez. El rebote en el palo que, con suerte, deriva derecho a él, que ya estaba en el piso y de Paloma mete el segundo gol de Nacional de cabeza. Yo creo que Nacional ahora se va a tranquilizar seguramente con esto porque, claro, está dos goles es demasiado. Es excesivo para lo que ha sido el juego hasta ahora y también es excesivo para la posibilidad ofensiva de Deportivo Maldonado. Lo que no podían hacer los laterales lo hizo, primero Polenta y después Pereiro, que es esto, centro, bien direccionado. Polenta en primera instancia en la jugada anterior, Pereiro en esta le dieron tiempo, espacio, lo dejaron pensar al número 20 y realmente le puso la pelota en la bocha para poder definir después una floja reacción del arquero Reyes, ¿eh? La verdad, muy floja la reacción del arquero de Deportivo Maldonado y la suerte del Guti en esta oportunidad termina siendo de Martínez. Le vuelve el balón hacia él y cercano a la línea la manda a guardar el segundo a los 10 del segundo tiempo. Ahora sí, encamina la victoria realmente Nacional. Las 30. Y va a salir Ferreira, va a tocar para Pere, 29, se cumple en este segundo tiempo. Algo más de 15.000 espectadores en el parque, marca el colo, lo robó. Y va a entregar para esa bala, y va a Nacional, miren que peligro. Y le va a pegar para 13, miren que peligro. Y arranca 13, miren que peligro. Arranca 13, se va, arranca 13, se va. Está, tocó, está, gol. De Nacional Treza, de Nacional Treza. La agarró en la mitad de la cancha. La tiró larga y corrió, y corrió, y se fue. No nos paraba el viento ni el frío. En la noche de la blanqueada, y cuando salió Reyes, se la tocó por arriba. Para que la pelota la fuera empujando todos, con todo el caramba del parque. Treza que tiene una gana bárbara, que tiene un fervor bárbara. Que deja hasta la última gota. Que la tiró larga y hay que correr. En un monumento a la entrega. En un monumento al fervor. Definió notable, la punza contra el vertical derecho. Y se abraza con la banda del parque. En un monumento a la entrega. Lo dejó parado al fondo deportivo. Y definió árbol. Va a ganar Nacional. Nacional Treza. Deportivo cero. Alfonso Treza. Un monumento. Un monumento a la entrega. Va a ganar el tricolor. Fútbol a las horas y sombras. Llegando a todo el país y el mundo. Diploma, medalla y beso para Treza. Al fin encontró el arco. La verdad que no lo bajaron como lo tenían que haber bajado. Un gran pase de Zavala. Y una muy buena definición de Treza. Que ganó en el pique sin vacilaciones. Arrancó y arrancó como para irse. Y después definió muy bien. Lo más importante y lo primero. La recuperación del Colo Ramírez. Ahí cercano a la mitad de la cancha. Y después, obviamente, el pase a Treza. Le dieron la chance de poder correr con el balón. Le dieron la oportunidad de la explosión. En su velocidad. Y él no defraudó para nada. Se metió entre medio de los dos zagueros. Le ganó en velocidad. Ninguno le quiso poner el cuerpo cerca. Y Treza aprovechó todo eso. Para poder llegar al tercero de Nacional. Para poder llegar a su primer gol. En este partido, el 19. Con la magia intacta. Al momento de la definición. Dejando atrás todo. Y para todos aquellos que no le gustan. Y no son trecistas. Treza pone el tercero aquí en Nacional. Está buscando a Toledo. Marca Diego Rodríguez. Tocan un tiro para tres ataques nacionales. Va a buscar Martínez. Contra la tensión con esto. Va Martínez. Atención con esto. Tocó el saco. Va Damiani. Se le larga. Va Damiani. Tiró. ¡Está gol! ¡Gol! El póker. El póker de Nacional Damiani. El póker de Nacional Damiani. Que otra vez vuelve a gritar un gol. Le pegó abajo. Después de la jugada bárbara de Nacional. Y ahí en el área. En zona de nueve. Le pegó abajo. Contra el vertical derecho. En el arco grabando. El parque. Damiani. 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 Que está derecho. Que está derecho. Nacional 4. Deportivo 0. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno. Que cada vez que entra este muchacho Damiani. Reclama. No él. Nosotros. Los que lo ven. Que tenga más oportunidades y más minutos. Es un jugador para el gol. Acá define bien. Acá define bien. En una jugada entreverada. Después de una buena jugada de Martínez. La verdad. Es que aprovecha la oportunidad. Como no aprovecharon otros en el primer tiempo. Y empieza a ser costumbre damianista el tema de los goles. Acá en el gran parque central. En una jugada buena colectiva por parte de Nacional. Y creo que lo más interesante termina siendo la asistencia de Taco por parte de Federico Martínez. Hoy completa gol y asistencia también en el parque. El número 7. Y aparte completa el partido. Que hacía mucho creo. No pasaba. Pero las imágenes van todas. Obviamente con Damiani. El 29 que otra vez entró y otra vez mojó. Empieza a ser costumbre. Lo de Damiani y los goles.